Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a las charlas de toda esta semana. Título de la charla, Centro de Microservicio y Diseño y Definición. En el título realmente era, el tema de cómo no morir en el intento, un poco marketingiano, para hacer que todo lo quise. Como os comentaba, la intención de esta charla es ver qué cosas se pueden hacer bien, qué cosas se pueden hacer mal, a la hora de ponerla a definir una criatura de microservicios. Las criaturas de microservicios ahora están por todos lados, todo el mundo las pone por todos lados y generalmente suelen ser unos fallos bastante grandes. Aquí vamos a intentar ver un poquito qué es todo. ¿Quién no conocía la parte de los microservicios? Al final está la definición. Los microservicios lo que intentamos es que es un sistema muy grande, lo vamos a ir partiendo en pequeños trocitos, cada uno de ellos una serie de características que van a permitir y van a usar al sistema que sean ciertas características mejores. Porque esos componentes son las artes acoplados, lo que intentamos es hacer pequeñas tareas que sean especialistas en hacer esas tareas, porque no sean los mejores en hacer esas tareas y por lo tanto en principio no. Surge el tema del 12 factor app, que intenta, cuando intentes hacer una aplicación a los microservicios, que intentas que cada uno de estos microservicios vaya cumpliendo con los sistemas. Esto es como una pequeña red. A partir de ahí, las características que salen es, por el hecho de ser pequeños componentes que son independientes y demás, como los equipos deberían ser más mantenibles. Responsabilidad Zuna, lo único que queremos es que nuestro microservicio sea el mejor en eso. No tiene que hacer más cosas, pero tiene que ser el mejor. Puede ser pro-lil, como son componentes distintos, cada uno de esos microservicios puede hablar en cualquier lenguaje, puede utilizar cualquier lenguaje de información. El tema de las desplegas unitarias, tú puedes desplegar ese microservicio y el resto del sistema debería de seguir funcionando. Puedes hacer desplegas progresivos, es decir, si tú quieres que en un momento dado tu sistema quieras cambiar distintos microservicios, pues vas uno por uno, vas comprobando, haces que todo sea completamente combatible y en principio todo iría a funcionar perfecto. Escalado. Porque no tienen estado, en un momento dado de repente tiene una avalancha de trabajo que hacer, pues tu sistema escala, ese microservicio que está realmente ocupado de tu escala y solamente ese que necesita escalar es el que escala. Y cuando la avalancha desaparece, pues tu sistema se vuelve a conseguir, ¿no? Uso más eficiente de los recursos. Por eso tiene que ser sin estado y que en principio un fallo no afecta a todo el sistema. Vale. Un problema, una frase que me encanta es esta, ¿no? Si tu única herramienta es un martillo, tienes que tratar cada problema como fuera un clavo. Si tú tienes un tornillo, vas a pegar martillazos. ¿Qué pasa? Que al final el tornillo no sirve para lo que es, ¿no? Porque tú acabas de destrozar por el mitad de agujero, el tornillo no va a enganchar bien y por lo tanto se va a salir y no está cumpliendo su objetivo, ¿vale? Y este es un problema que aplicado a la informática, en este caso al tema de los microservicios, ocurre siempre. Es decir, tú en un momento dado sabes hacer las cosas con microservicios y las aplicas hasta en la sopa. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a intentar. Los microservicios son las soluciones para todos los mares, absolutamente. ¿Vale? Cada tecnología tiene su caso de uso. Y ese caso de uso es lo que tenemos que conocer para saber si esa tecnología que queremos aplicar encaja o nunca. En el momento en el cual nos saltamos este paso, ya estamos listos. ¿Por qué? Porque en este caso, esta tecnología que vamos a utilizar, al final todo se convierte en un trade-off. Es decir, tú vas a ganar por un lado, vas a perder por otro. Tú lo que tienes que conocer es sobre una tecnología su caso de uso, para saber qué beneficios tiene, pero siempre qué desventajas va a tener. No vas a encontrar una tecnología que sirva absolutamente para todo. Si tú quieres un sistema de sincronía, pones un Kafka, Kafka es fantástico para ciertas cosas, pero no para otras. ¿Vale? Por lo tanto, tienes que ir midiendo constantemente qué ganas con uno, qué pierdes con otro. La complejidad que vamos por la instalación, el mantenimiento que tiene un Kafka, no lo tienen otros productos. Pero bueno, dependiendo de tu caso de uso, puede ser mejor otro producto que en este caso. ¿Vale? Un trade-off. ¿Vale? Esto es la base sobre la cual se va a basar toda la charla. Que todo tiene que tener una compensación, tiene una parte positiva y negativa y a partir de ahí tienes que ver cuál es la que va a hacer. ¿Vale? Cuando a la hora de hacer un diseño de arquitectura, generalmente los pasos que hacemos son estos, ¿no? Pues definimos la gran realidad de cada uno de los microservicios, no queremos un microservicio gigante y otros muchos muy pequeñitos, sino que intentamos más hacer que todos tengan un equilibrio. Definimos los dominios. Los dominios es sobre ese conjunto de datos que nosotros estamos manejando, nuestro microservicio va a ser especialista en un dominio, ¿vale? Pero muchas veces vamos a tener que definir agregados, es decir, en vez de un dominio vamos a hacer que ese dominio crezca un poquito más. ¿Por qué? Porque nos convenga, dada el caso de uso y la casuística que tengamos en nuestro producto. Después tenemos que descubrir los puntos críticos, es decir, ese diseño que nosotros hemos hecho, ¿dónde la estamos liando? ¿Por qué la vamos a ver liados o uno? Entonces, estudiémoslo, analicémoslo y veamos por dónde la cosa puede perder. Y después, establecer los mecanismos de comunicación óptimo. No todo es una API-RES, no todo es asincronía, tiene muchísimas formas de comunicar entre distintos componentes, elijamos cuál es la API-RES, ¿vale? Bueno, generalmente cuando tú defines una API-RES, las ratificas, ¿no? Tienes API-RES, que son temas asociados al eje de negocio, y los otros que son temas asociados al acceso. Bueno, el año pasado, en una charla que estábamos hablando, hablamos sobre todo el tema de transacción y demás, y poníamos un ejemplo de un sistema que en este caso es una ingesta de eventos. Estamos pensando que sería un sistema de ingesta de eventos de dispositivos y otros. Entonces, necesitas escalabilidad, porque hay que pasar si de repente hay una avalancha, resulta que esos eventos se tenían que enriquecer, luego se tenían que distribuir entre distintos componentes finales. Una orientación a eventos suele ser un caso muy típico para una arquitectura más en microservicios. ¿Por qué? Porque tienes todos estos componentes que van a ser totalmente independientes, completo de las reglas que estábamos hablando antes, de que son componentes pequeños, súper especializados, y suele ser bastante típico para este tipo de arquitectura. ¿Pero qué va a pasar con el resto? ¿No? Mucho se ha hablado de la parte de composición de monolíticos. Todos se debemos volver monolíticos. Los modelos no se van a hablar de nuevo o mal, ¿no? Vamos a intentar partirlo para intentar hacer que nuestro sistema, que es monolítico, se pueda beneficiar de esas enormes características que nos proporcionan los modelos. ¿Vale? Primero, el ejemplo. Odio los holapuntos. Los odios, pero no sabéis de qué forma. ¿Vale? Aquí generalmente todo el mundo pone la dichosa tienda de mascotas. No sé por qué, pero todo el mundo pone un ejemplo de tienda de mascotas. Todo el mundo sabe descomponer una tienda de mascotas de un monolítico a microservicios. ¿Vale? Aquí vamos a intentar abstraernos de ese holamundo que todo el mundo utilice. ¿Vale? Eso significa que el modelo de datos y formato de los dominios van a ser un poquitín más complicados. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño repaso de cuatro conceptos que se van a utilizar al resto de la presentación, que va a ser la parte del modelo de datos para la lógica de negocio, y a partir de ahí continúa. Vamos a intentar simular un sistema de tema de banca privada. No sé si conocéis banca privada, inversión y demás. Os lo explico súper rápido, ¿vale? Por supuesto, esto en la realidad es mucho más complejo. Hay una cosa que se llama distribución de activos. O sea, lo que es. Tú tienes una burrada de pasta y tú lo que dices es que, vale, pues, dada mi estrategia, yo soy un tío súper agresivo, te dan una distribución de activos. Entonces te dice que acciones en Europa tienes que, en tu cartera de inversión, de tu millón de euros que tienes, el 15% va a estar en acciones dentro de la región de Europa. El 10% en la de Norteamérica. ¿Cuántos fondos? Pues el 20% lo queremos en Asia. Entonces tú simplemente dices, vale, dentro de los fondos de Asia, ese 20% que yo voy a invertir de mi millón, ¿qué activos elijo? Bueno, la cuestión es que tu cartera tiene que cumplir esto. Eso es una estrategia. Otra forma, en vez de por distribución de activos, suele ser por cartera de modelo. Tú tienes un, hay alguien que es muy listo que genera esta cartera de modelo que te dice que de tu millón, el 15% va a ir para Google, el 35% va a ir para Boeing, el 10% para Cisco y demás, ¿vale? Entonces a partir de ahí te dan como ya modelos prefijados en función de tu preferencia, si eres muy arriesgado, si eres muchísimo más considerado, ¿vale? Entonces tenemos dos, distribución de activos y cartera de modelo. Vale. Para el cálculo analítico de la cartera, para identificar si es buena o no, se utilizan otros dos parámetros. Uno es el de la volatilidad. El de la volatilidad te escoges el histórico de precio, de 5 años, de 3 años, de 1 año, de 6 meses, no sé qué, de tu activo, por ejemplo Google, ¿no? De ese instrumento y haces una serie de cálculos con ello. Y eso te da un número. Y te dice si la variabilidad a lo largo del tiempo es muy grande, eso es que es malo, porque generalmente suele ser un producto muy arriesgado. Si es muy constante, pues es bueno. Una vuelta de tuerca sobre eso es la correlación. La correlación es de un activo contra todos los demás. Es decir, si tú manejas un universo de 5.000 instrumentos, entre acciones, bonos, tal, total, es uno contra todos los demás. Y eso lo que te indica es un valor muy curioso que te dice que me lo invento. Si es un uno, significa que los dos van en paralelo. Bueno, es decir, si uno sube, el otro va a subir por narices, porque resulta que por debajo utilizan las mismas cosas o se basan en el mismo negocio. Si es un cero, cada uno va a subir, ¿eh? Y si es un menos uno, va al contrario. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú vas a configurar tu cartera, no quieres que la correlación sea muy alta. ¿Por qué? Porque entonces, como caiga uno, cae todos. Pero es un montón de pasta. En muchos casos, lo que quieres es que sean contrares, para que así, si uno pierde, el otro compensa. ¿Vale? Bueno, fin de la parte de conocimiento del mundo de matemática, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es nuestro modelo de datos. A partir de ahí vamos a definir los dominios. Y a partir de ahí vamos a ver cómo conseguimos irle troceando esos dominios a ese monolito para intentar sacar nuestra arquitectura basada en Microsoft. ¿Vale? Muy bien, ¿cuál es la situación de partida? Bueno, pues encontramos esto. Esto es un monolito. Tenemos nuestra alta imponibilidad. Esto ha avanzado por delante. Es añejo, va con el tema de Sticky Session y demás. Tenemos aquí nuestra oracle de toda la vida de Dios, que eso funciona como un tiro. Muy bien. ¿Qué características? Pues tenemos un sistema para gestión de carteras de inversión, lo que os he explicado. ¿Vale? El sistema es utilizado por 200 gestores que gestionan 35.000 clientes con un total de 30.000 carteras. O sea, cada cliente más o menos, dos carteras por cliente, ¿no? Fijaos que 200 gestores son cojones de gestionar 35.000 carteras. ¿Por qué? Porque todo el sistema está automatizado. Esto funciona como un tiro, por lo tanto les facilita mucho trabajo. ¿Vale? El sistema gestiona un RSD. 180.000 activos. Entre fondos, bonos, acciones, bla, bla, bla. Total suman 180. El sistema funciona con datos, precios de cierres, de mercado a de menos uno. Esto es muy típico, ¿vale? Es decir, tú no necesitas el tiempo real del dato, sino que tienes con el dato anterior. Por lo tanto, eso te sirve para calcular, por ejemplo, saber si una cartera se ha desviado de su distribución de activos. ¿Por qué? Porque de repente tú tienes tu distribución de activos que dice que tienes que tener como máximo un 15% en acciones de Norteamérica o de Norteamérica y de repente Google pega un pepinazo para arriba. Claro, te puede salir de ese 15%. Por lo tanto, tú lo que quieres es que algo te alerte, decir, oye, que es que tu cartera se acaba de desalinear en función de la distribución de activos que tú tenías y, por lo tanto, el gestor tendrá que estudiarse de eso y hablar con el cliente para decir, oye, yo para que Google se esté alineado te aconsejo que vendas esta parte de Google y compres esta otra para volver a alinearte. Esa es la forma en la cual funciona. Y esto, el sistema está desalineado de una forma digna, con un conjunto de test decentes, entre comillas, y siguiendo en mayor medida una buena práctica. Porque la cosa no está tan mal como generalmente nos solemos encontrar, ¿vale? Bueno, este es nuestro caso. Bien, nuestros dominios. Esto nos significa más que otra cosa que relación, ¿vale? Tenemos una serie de instrumentos. Acciones de Google, acciones de tal, fondos de cual, tal, tal, todo el estado de los instrumentos, ¿vale? Un instrumento suele tener asociado un precio y a partir del precio se calculan las volatilidades y las correlaciones un módulo instantes, ¿no? Es un campo derivado, ahí, es decir, sacando algo. Ahora, tenemos el concepto de cartera y el concepto de propuesta. Eso es como siempre y realmente el contenedor, ¿vale? Un contenedor acumula una serie de posiciones, una posición que dice que tiene 500 acciones de hacerle Google o 500 posiciones de bonos de lo que sea, ¿vale? La cuestión es que la relación es así. Cartera, posición, instrumento, precio. Si tú quisieras saber cuál es tu cartera, pues irías a cartera, sacarías la lista de tus posiciones, cada posición tiene sucio de un instrumento y cada instrumento tiene un precio. Con lo cual ya sabrías cuánta pasta tienes, ¿sí? Bueno, más allá, pues tenemos el concepto cliente, evidentemente, ¿no? Al cliente le pertenecen las carteras y le pertenecen las propuestas y el usuario gestiona a los clientes. Ya estamos casi acabando con la parte del modelo de moto, ¿vale? Después, tenemos una serie de restricciones. A lo mejor este cliente te dice que solamente quiere invertir en aquellas empresas que estén asociadas con los objetivos de desarrollo sostenible de baúl. Eso existe, ¿vale? Por lo tanto, dentro de todo lo que los productos que tú le vayas a ofrecer, si no entran de esa categoría, no se los ofrecen eso. ¿Por qué? Pues la restricción que le ha puesto el cliente. Un cliente tiene una estrategia, ¿vale? Que serán las restricciones de activo y las carteras modelo que hablábamos antes. Y a la vez, su cartera, la cartera modelo tiene una posición modelo. ¿Qué es lo mismo que esto? Solamente que en vez de ser 500, es un 5%. ¿No? Los porcentajes de lo que ya nos ofrecen. Esto simplemente para completar, ¿vale? Vale, va a haber muchas más cosas, pero de eso nos olvidamos. ¿Vale? Bueno, este es nuestro modelo de datos, ¿vale? Este es, uy, vamos, el de todo. Este es nuestro dominio. Muy bien. Vamos a intentar empezar a hacer ese troceamiento mediante la, el patrón de estrangulamiento, ¿vale? Que se la vamos a seguir. Os propongo tres. ¿Por cuál empezamos? ¿Usuarios, clientes o precios? Venga, vamos arriba. ¿Quién decide qué usuarios? Uno, dos, qué triste. Cuatro, nadie quiere que los usuarios sean importantes. ¿Quién decide qué clientes? A ver, voy a poner un poquito más. ¿Quién decide qué precios? O algo. ¿Por qué precios? Venga, uno de los que ha levantado la mano. Que diga, vamos. Que es súper rápido, que yo no me da tiempo. Porque eran un porro, ¿no? Me dijo la otra vez. Son un montón, entonces seguro que por ahí hay que empezar. Bueno, vamos a empezar por lo más fácil de todo. Los usuarios, ¿vale? Al final hay que intentar un quick wheel, ¿no? Que dicen ahora, ¿qué hay que conseguir? ¿Para qué? Para así demostrar que esto funciona y a partir de ahí pedir más pasta para que te permitan hacer el resto. Venga, pues quitamos los usuarios. Bueno, pues tenemos aquí la infraestructura que teníamos antes. Entonces, hemos sacado la parte de la gestión de los usuarios, de momento, solamente los datos, ¿vale? A un microservicio, esto escala, tiene su propia base de datos. Cuando algo ocurra con los usuarios, negocio en vez de tirar para abajo, como tiraba hasta ahora, desvía, hace una llamada a REST, a nuestro microservicio de usuarios. Y a partir de ahí, perfecto, ¿vale? Va a poder gestionar, bajas, modificaciones, todo lo que queramos hacer. Muy bien, ya le hemos quitado un cachito a nuestro modelo. ¿Nos queda esto? Vale. La de cliente, la de cliente eso es un cristo. Está inmediato de todo, eso va a ser un problema bastante importante, así que vamos a empezar por la otra, ¿no? Que parece un poquito más sencilla de iniciar. Vale, muy bien, entonces tenemos la de precios. Bien, había un montonazo de precios. Ten en cuenta que estamos con un montón de activos y un histórico que puede ser a lo mejor de 5 años. Y, ojo, o sea, que es un buen elemento para empezar. Bueno, pues entonces, coño, ¿no pasa? Vale, pues lo mismo, ¿no? Cogemos la parte de precios, lo sacamos, tenemos nuestra propia base de datos. Además, tenemos que los precios van a ser seres temporales. Vamos a utilizar una base de datos de estas que están utilizadas para almacenar seres temporales. Oracle puede hacer muchas cosas, pero es más generalista, ¿no? Mientras que hay bases de datos que son específicas para seres temporales. Por lo cual, parece el mejor mecanismo. Ya no solamente hemos sacado todo ese cachito de los precios aquí, sino que encima hemos puesto un almacenamiento que es óptimo para el tipo de datos que vamos a manejar. Perfecto, ¿no? Muy bien, con lo cual, cuando queremos acceder a precios, vamos por aquí, esta es la energía de negocio, en vez de tirar para abajo igualmente, llamada REST, llamamos a los precios y ahí a nuestro almacenamiento. Muy bien, ¿qué pasa si de repente intentamos calcular las volatilidades? Ese proceso nocturno que hacíamos todos los días para calcular la volatilidad que se basaba en el histórico de precios, ¿cómo lo calcularíamos ahora? Bueno, vamos a ver. El servicio va a llamar a la API, es decir, aquí el servicio que teníamos que te ha calculado la volatilidad, llama a la API, que va a tener un histórico de precios de un instrumento, ¿vale? Pues este, coge y se lo devuelve. El servicio calcule y almacena en su base de datos, es decir, este va a hacer el cálculo y lo mete aquí. Saltamos al siguiente, al siguiente, ¿qué acaba de ocurrir ahí? Acaba de ocurrir que lo que antes era una llamada, simplemente a otra clase más dentro de toda la lógica y un acceso a la base de datos, se acaba de llamar a una API REST. Si siendo así un poco optimistas, llamada a una clase a otra clase, bueno, vamos a tirar por las nubes, van a decir que un par de milisegundos. Mentira, coche, vale, no tarda ni... Bueno, vamos a pensar que son... ¿Cuánto tarda una llamada a una API REST? Vamos a ser súper optimistas, pensamos que esto funciona como un tiro, vamos a empezar en 200 milisegundos. Joder, acabamos de multiplicar por 100 el cálculo de las volatilidades. Simple y llanamente por, que se nos ha ocurrido la idea de moverlo a un micrófono. Claro, esas son las volatilidades. ¿Qué pasa con el de las correlaciones? Las correlaciones es, el servicio llama a la API para obtener el del primer instrumento. Después llama contra el que lo quieres enfrentar, almacenes. Sobre el primer instrumento que habías cogido, llamas al siguiente, almacenes. Sobre ese, llamas al siguiente, almacenes. Es decir, lo que antes eran simplemente multiplicar por 100, acabamos de hacer exponencial el tiempo que tardamos. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué está sucediendo? Vamos al punto de vista. Claro, que es que la hemos liado. Vamos a ver. Hemos sacado la parte de precios y no hemos tenido en cuenta las relaciones. Es que puede ser pinta las flechas, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta esas relaciones, los precios con que se relacionan, para intentar ver cómo resolver el problema. Vamos a ver. ¿Cómo podemos resolverlo? Si el problema es que hemos perdido rendimiento, ahí estamos hablando de microservicios, pues si hemos sacado el precio a microservicios, saquemos volatilidades a microservicios, ¿no? Porque así conseguimos un escalado y así conseguimos que esto funcione. Muy bien, pues lo ponemos así. Muy bien. Con lo cual, sacamos volatilidades, sacamos correlaciones. ¿Qué pasa si ahora queremos sacar el cálculo de volatilidades? Muy bien, pues entonces nuestro servicio, llamar al servicio de precios, sacar al histórico de precios, y ahora lo que antes era una llama directa, perdemos otros 100 milisegundos en guardarle volatilidades. Vamos a ver. Claro, si esto pasamos a las correlaciones, la cosa se complica un poquito más todavía, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos a ver. Tenemos microservicios. Esto escala. Vale, no, claro, son microservicios, para eso no sirven. Esto va a poder escalar hasta el infinito, pero sin embargo no están pegando con un problema de latencias. Vamos a ver. Si el problema es el cálculo, ya queremos el cálculo, microservicios también. Pero está claro que esto no va a funcionar, ¿no? Esto solamente va a hacer más que, probablemente, peorar todavía más la suave. Pero, ojo, esto de aquí va a escalar. Es decir, mientras antes calculábamos una volatilidad, ahora podemos calcular, lo ponemos 100, por ejemplo. Esto también escala. Con lo cual, bueno, podemos intentar mitigar ahí un problema. ¿Cuál es el punto crítico de todo esto? Antes decíamos que, para la definición, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer es definir la nobilidad, definir los dominios, los agregados, calcular los puntos críticos. ¿Cuál es el punto crítico de esto? El punto crítico es que estamos intentando compensar una latencia que multiplica por 100 con paralelismo. Eso es imposible. Es una batalla total, es totalmente perdida. Eso nunca jamás lo vamos a conseguir nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la latencia va a ser infinitamente más. Con lo cual, esto de aquí va a estar muy complicado. Pero es que es más, es que hay más cosas que no hemos tenido en cuenta. Esto es la madre de todos los oracles. Esto funciona como un tiro, porque será el bicho gigante que ocupará medio cuarto. Pero, ¿estamos pensando que todas estas de aquí van a rendir igual? Es decir, pues tú podrás escalarlo todo lo que tú quieras, pero estas de aquí tendrán un límite. ¿Estamos pensando que estas de aquí van a rendir lo mismo que la madre de todos los oracles? Es mucho suponer. Es decir, tu microservicio puede escalar todo lo que tú quieras, pero la cantidad de conexiones a base de datos, que una base de datos puede mantener, es limitada. A lo mejor, no estamos teniendo en cuenta esto de aquí, pero a lo mejor el límite puede estar aquí. Es otro punto crítico más que tenemos, ¿vale? Bueno, si pensamos en la forma de 0%, por lo tanto, esto se nos va totalmente de madre, ¿no? En los tiempos que estamos calculando. Bueno, volvamos para atrás. Vamos a acabar de este diagrama un poco hasta la análisis, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué problema hemos tenido? Hemos dicho, vamos a sacar los precios, porque hay muchos, parece que es el punto clave, ¿no? Para intentar conseguir ese paralelismo que nosotros queremos. Hemos visto que en el momento en el cual no teníamos en cuenta las relaciones, las estábamos oleando. ¿Y por qué hemos intentado sacar volatilidades y correlaciones como elementos distintos desde precios? Antes definíamos, ¿no? Que íbamos a ver la gran unidad. Definir dominios, definir agregados. Agregados es cuando un dominio esté de una forma relacionada que haga que no sea consistente separarlo en distintos dominios, debemos de agruparlos, y nuestro microservicio tiene que ser capaz de gestionar toda esa amalgama. Esos dominios agregados son los que van a gestionar, ¿vale? Saquemos todo esto a un microservicio, ¿vale? Muy bien, ¿qué hacemos? Pues bien, el microservicio de precios asociados, ya tenemos ahí toda la lógica. Ahí vamos a hacer, no solamente la parte de precios, sino también la parte que nos va a hacer el cálculo de la volatilidad y de las correlaciones. Esto, si fijáis, ya empieza a sonar un poco feo, ¿no? Antes decíamos el tema de la responsabilidad única. Pero bueno, hemos visto que dado el caso de uso, es que tal vez no nos quede otro. Bueno, pero vamos a pensar a ver qué tal va a ser, ¿vale? Para el cálculo de la volatilidad, va a haber algo, ¿no? Que va a arrancar el proceso igual que lo había antes. Entonces, esto de aquí va a llamar a esta de aquí, lo puede llamar en multifred, para que sea paralelo y demás, y todo esto va a hacer los cálculos y va a guardar aquí. La latencia, la llama a iniciar, 100 milisegundos para iniciar el proceso y el resto parece que un 30. Bueno, por lo menos nada no lo hemos clara, ¿no? Bueno, parece que va bien. Negocio, cuando quiero obtener los datos, nos va a seguir obteniendo aquí. Aquí sí que estamos metiendo la latencia, evidentemente, pero bueno, más o menos eso no parece tan crítico como el volumen gigante de latencia que estábamos acumulando. Bien, seguimos teniendo este problema. Es decir, seguimos pensando que esto va a rendir igual que esto. Bueno, pero ya el punto crítico es uno. Es decir, ya ahora estudiaremos qué producto ponemos aquí para que seamos capaces de trabajar de la misma forma que teníamos aquí. Muy bien, con lo cual ya nos queda esto. Es decir, ya hemos quitado otro cachito a ese monolito que nosotros tenemos. Vamos a hacer un pequeño resumen. De todo esto que hemos hecho, ¿qué valor hemos aportado a la negocio? Vamos a hacer primero. Hemos separado dos componentes que ahora son independientes y escalables. Pues para eso que era malo único servicio, ¿no? Hemos aumentado la resistencia a fallos al tener elementos escalables. Eso te lo caracteriza que eran los mismos servicios. Tú escalas. Uno de ellos revienta o pones otro y ya está. Son sin estado, son tal, tal, tal. Tienen una serie de características precisamente para que no tengan problema con los fallos. Que sean capaces del sistema de autorrecuperarse. Los componentes pueden desarrollarse de forma independiente, teniendo distintos ciclos de vida. De lo que hablábamos, ¿no? Es decir, en un momento dado quieres poner unas características al usuario, tú tocas tu mismo servicio de usuario, adaptas la interface, adaptas la UI, lo que sea, pero es independiente del resto del sistema. No vas a estropear nada más. Los componentes se pueden desarrollar más fácilmente. Evidentemente. Son elementos más pequeñitos, ¿no? Mucho más sencillos que de testear. Y hemos incrementado la eficiencia del sistema. Es escalado. ¿Vale? ¿Qué fallo? Todo esto. Primero, hemos separado dos componentes que son independientes y escalables. Había 200 usuarios. No nos hace falta que el servicio de usuarios escale para absolutamente nada. ¿Vale? Para el precio de los asociados, ahí más o menos podíamos haber hecho algo real en el club. ¿Vale? Bueno, hemos aumentado la resistencia a fallos a tener elementos escalables. Además, puntos de fallos. Antes es que ya estaba en alta disponibilidad. Con lo cual teníamos una cierta resistencia a fallos. Pero es que ahora mismo estamos metiendo problemas de comunicación y otra base de datos que mantener. Y encima estamos diciendo que vamos a poner una específica para el tema del tratamiento de series temporales. Es decir, ahora necesitamos a alguien que sepa trabajar con eso. Los componentes pueden desarrollarse de forma independiente teniendo distintos ciclos de vida. El componente de pricing asociados no va a cambiar en la vida. Es decir, la volatilidad siempre se van a calcular de la misma forma. En un momento dado, podrás intentar añadir otro cálculo. Sí, pero qué decir. Ahora mismo, el código que hay, es decir, el cálculo de volatilidad de por acciones, no va a cambiar. No es un componente que intenta evolucionar. El de usuarios, alguna vez querremos meter algún dato más. No, yo qué sé, porque se nos ocurra meter otra línea más para la dirección. Vamos, un poco más. Es el punto de entrada. No es lógica de negocio. Es decir, acabamos de quitar dos elementos que el de usuarios quede un extremo que realmente no alberga la lógica de negocio, que vaya a evolucionar como para que realmente sea lo que queramos hacer que pueda evolucionar de forma independiente. ¿Vale? ¿Los componentes se pueden testear más fácilmente? Pues sí, pero si no van a cambiar, ¿para qué? Ya están testeados. Es decir, ¿qué necesidad tenemos de hacer eso? ¿Vale? ¿Y hemos incrementado la eficiencia del sistema? Mentira cochina. En el mejor de los casos, lo habremos igualado y si llegamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un sistema exactamente igual que teníamos antes, que funciona sin llamadas a API, ¿no? Como hemos hecho, tal y como teníamos antes. Y el único punto donde podríamos haber mejorado, si llega, es en que ese sistema de almacenamiento, esa presidencia, esa base de datos, funcionase mejor que la madre de todos los otros. Contando con Bécima, luego cada que pidamos precios, estamos añadiendo las latencias. ¿No? Porque al final para hacer un cálculo del valor de la cantidad de más, estamos añadiendo esa latencia. ¿Vale? Muy bien. Entonces, menos mal que todo esto nos hemos dado cuenta antes de tener una sola línea de código. Porque a nadie se le habría ocurrido ponerse a picar código antes de comprobar toda esta análisis. ¿Verdad que no? Así que bueno. El mal está controlado. No pasa nada. No pasa nada. Hemos tirado una mañana analizando esto, hemos dicho, ¿a dónde vamos? Que lo estamos liando. Bueno. Con lo cual, el negocio no se va en cabrón. Venga. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Bueno, esto es el origen, ¿no? Donde nosotros partíamos. ¿Qué estamos intentando hacer con este cambio a microservicios? ¿Por qué no nos está funcionando? ¿Y quién es la culpa? Pues la culpa es de estos dos. Tú ves esa pelota. Y tú dices, yo quiero esto. Y por eso, por eso, la he dicho esa tienda de mascotas, el Hololamundo, funciona. Claro, claro. Nosotros les compones una pelota como esta. Claro, es muy parecido a lo que hace Amazon, ¿no? De mascota, pues vende más cosas. Pero vamos a decirlo. El Hololamundo encaja muy bien con estos componentes. Y por eso a mí odio, de verdad, no solo a todos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Tenemos esto aquí. Queremos meter microservicios. No echarle microservicios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo podemos intentar conseguir que los microservicios nos sirvan para este caso. Tenemos un nuevo requisito. Precios en tiempo real. Date, ojo. Cuidado. Aquí, aquí, esto ya sí que estamos cambiando. Aquí el panorama está cambiando porque queremos un requisito que encima va a cambiar muchas cosas. Queremos que esos precios que antes teníamos de fin de día, ahora tienen que ser en tiempo real. Vamos a definir de nuevo las especificaciones y vemos a ver cómo lo atacamos. Bien. Bien, el sistema pricing, bueno, en el mundo financiero no se usan, hay protocolos, uno de los hechos que se llama FIX, que es un canuto, donde es un streaming de datos que tú simplemente le prestas, ¿no? Que te van ofreciendo las ventas, es decir, los cambios de precios entre un momento y otro, ¿vale? Aparte hay un montón de los formativos. Bueno, es un canuto de datos, ¿no? Un bloque de precios. Bueno. Entonces, vamos a ver. Uno de los requisitos. La evaluación de carteras bajo demanda se realiza con los datos en tiempo real. Cálculo de restricciones o diversiones de la cartera, de la cartera modelo de la districción activos bajo demanda se realiza también en datos en tiempo real. Es decir, cuando el usuario entra, el gestor entra, quiere acceder a un cliente y ver cómo está en ese momento el cliente, quiere esos datos en tiempo real. Para el resto, seguimos igual. Por ejemplo, una volatilidad, si estás calculando el historico en seis meses, el que te haya cambiado medio punto justo hoy, no, 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 por lo cual, tampoco por lo que tenemos. ¿Vale? El dato en tiempo real no nos ha faltado mencionarlo, porque como los cálculos al final van a ser en D-1, lo único que tenemos que hacer es, cada vez que nos llegue una delta, ¿no?, de un precio, lo canseamos en cualquier sitio y si alguien nos pregunta cuál es el precio actual en tiempo real, pues lo canseamos. ¿Que viene una actualización? Pues machacamos el que teníamos antes en esta cacheta y ponemos el dato. Venga, estas son nuestras anonas específicas. Bien. ¿Queremos precios? Bien, pues, esto ya lo habíamos hecho en la fase de análisis. Hemos dicho, si tocamos precios, precios, volatilidades y correlaciones tienen que ir de la mano, porque si no la liamos, menos mal que habíamos hecho en la luz, ¿vale? Muy bien, pues vamos a aprovechar este análisis que ya teníamos para poner nuestros precios en tiempo real. ¿Qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer nuestros precios asociados, que teníamos antes, y ahora en tiempo real. Le metemos el broker de conexión, este de aquí lo que hará será encargarse de mantener esos precios en tiempo real actualizados y aquí, pues, hacemos un cambio de baja. En función de la tipología, este de aquí le pedirá, a través del API, también el tiempo actual, el precio actual o el precio que tenías acumulado de antes. Con lo cual, hacemos un pequeño cambio de agujas aquí en función de la tipología del dato que queramos conseguir. Tema de volatilidades y correlaciones. Esta solucionante lo hemos visto, quiere decir, no la estamos liando al menos por ese lado. Somos capaces de ofrecer el tiempo real. Seguimos aquí con el programilla este, que, bueno, pensemos que sí que lo hemos conseguido solventar, ¿vale? Pero, bueno, aquí ahora mismo ya hemos conseguido hacer que el sistema sea capaz de ofrecer datos en tiempo real, haciendo nuestro microservicio, este es escalable. Esto es súper crítico, y eso es verdad, esto no puede. Tú aquí, si perdes la delta, te quedas en ese precio. Por lo tanto, es muy importante que este elemento de aquí realmente sea confiable. Por lo tanto, el tema de la resiliencia de los microservicios, esa escalabilidad, esa resistencia a fallos, es súper importante. Y no pasa nada. Bueno, entonces, ya hemos cumplido el objetivo que teníamos, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer repaso. ¿Qué le hemos ofrecido al negocio? Al negocio es, podemos ofrecer los tiempos de datos real para las operaciones que necesitan. Hecho. ¿El sistema de gesta de resistencia a fallos? También hecho. No lo voy a tachar, prometido, ¿eh? O sea, que eso es verdad. ¿El sistema es eficiente, escalable, pudiendo, siendo posible, incrementar el número de instrumentos sobre los que se dividen los precios? Efectivamente, ¿no? Son escalables, como hemos visto. ¿El sistema se puede testar fácilmente? Esa parte que hemos añadido del broker, pues, es fácilmente testear, ¿no? Es decir, es todo lo que teníamos antes, de precios de volatilidades y demás, que ya lo teníamos testeado, simplemente hay que añadir esos test que nos hacen falta. ¿Eso? ¿Qué chirría aquí? Pues la última. El tema se nos ha ido a la mano, si hemos hecho muchas más cosas de las que hacía falta. ¿Qué nos pedía negocio? El negocio es lo que nos pedía el tiempo real. Lo de sacar un microservicio para meter ahí la correlación, en la volatilidad, eso nadie lo pedía. Lo único que queríamos era el tiempo real en los precios. ¿Qué ha pasado? Que en un momento dado, cuando hemos visto esto de precios en tiempo real, hemos dicho nuestro dominio, precios, coño, perdón, precios y precios en tiempo real tienen que ir de la mano. Pero es que si os fijáis antes, incluso cuando hemos hecho, cuando hemos puesto estos técnicos servicios sobre el resto de la lógica, en la lógica hemos hecho un cambio de agujas. Es decir, en cuanto a nomenclatura, precios y precios en tiempo real se parecen. En cuanto a semántica, no se parecen en nada. No son para nada lo mismo. Es lo que nosotros hemos picado en ver que era el mismo nombre y hemos dicho, pues encima ya teníamos todo este análisis hecho, vamos a aprovechar, sacamos nuestros microservicios, le quitamos un cacho al monolito y ponemos precios en tiempo real. ¿Qué es lo que nos habría pedido el negocio? Un dicho es un microservicio que simplemente lo que haces es una cola de mensajes y una cacheta. ¿Sabes? Una cola de mensajes y una cacheta. Con esto nos hubiese bastado más que eso. Con esto hubiésemos conseguido el objetivo que nos estaba pidiendo el negocio. No se nos habría ido de la mano como se nos hagan. Vale, entonces, si hubiésemos hecho esto, para el simple hecho de ingestar una cola de mensajes hemos dicho que tendría que haber un pas, tendría que haber un ofestador que se gestione de todo el estado de los microservicios. Probablemente tendríamos que tener cuidado con los ciclos de vida, de todo esto de la parte de los microservicios. Volteríamos a lo mejor una pigue, güey, una pímanager, de venderá para un puñetero el microservicio como puesto. Tendríamos un sistema de los centralizados. Claro, si esto es inestado, esto en cualquier momento puede morir, no queremos perder los logs, queremos que salga a un sitio, venga otra cosa. La parte de la idea a lo mejor ya estaba hecha. Con lo cual, bueno, pues eso, quiera que no, a lo mejor no tendríamos que hacerlo. Bueno, todo para intentar proporcionar a negocio tiempos en tiempo real. ¿Vale la pena? Bueno, eso habrá que comenzar. Es decir, si esto es el primer paso de muchos más, por supuesto, que esto en algún momento lo tienes que hacer. ¿Bien? Ese caso de uso entonces será válido. Si esto es algo independiente y que nunca jamás se va a pedir hacer más, entre comillas nunca jamás, pues desde luego estamos haciendo muchísimo más trabajo que el que el negocio no está pidiendo. ¿Vale? Es decir, el negocio nos pide una necesidad, nosotros ofrecemos esto, por lo tanto el precio es este, en vez de lo que el negocio está dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué? Los microservicios nos sirven parados. Es decir, estamos aquí dándole vuelta, estamos intentando meter hasta con calzador por todos lados y no hay forma de que encaje. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué Netflix tiene microservicios? ¿Por qué Amazon tiene microservicios? Pues el truco está en el enunciado de milla, ¿no? El enunciado de milla, ¿no? Y estamos hablando de 200 gestores. Para eso el sistema va a ser, su uso va a ser residual, es decir, son 200 usuarios, no va a ser para un tanto, ¿no? Estamos hablando de precios de cierre de mercado y de procesos nocturnos que funcionaban. Bien, ¿por qué? Por la casuística. Como estamos trabajando con precios con D-1, puedes poner perfectamente un batch que ejecute por la noche y es el caso de uso perfecto para un batch. ¿Por qué? Porque el dato es de D-1, es decir, es el precio de cierre de mercado. Hasta el día siguiente que abra el mercado no se van a utilizar. Por lo tanto, no quieres en ningún momento cambiar eso. ¿Por qué? Porque el caso de uso de un batch es ese. Encima, el código estaba bastante bien. Es decir, estamos diciendo que el desarrollo está hecho de una forma digna, con los tres decentes, con unas buenas prácticas más o menos bien, estaba en su alta disponibilidad, teníamos aquí el megaoracle, ¿vale? Para este caso de uso, un microservicio no sirve. No sirve montar todo el, todo el, lo que hablamos antes del trade-off, el balance que tenemos que tener, los contras que te ofrece una criatura basada en microservicios, no aplican, o sea, no compensan todo esto que estamos en, perdón, para este caso de uso, ¿vale? No compensan con todos los contras que tenemos. Vamos a cambiar un poco el caso de uso. Ya no tenemos 200 gestores, los clientes, los 35.000 clientes van a atacar directamente al sistema. Ojo, ahí ya estamos cambiando mucho, ¿eh? Ahí es un cambio muy, muy, muy severo. Vamos a hacer el tema de tiempo real, ya que lo hemos puesto antes y no lo hemos picado, Porque por lo menos lo reutilizamos. Los procesos nocturnos van a seguir estando y esta es la realidad que generalmente se nos encontraron miles de proyectos, ¿vale? Que lo que nos encontramos es un horror. El código, si tienes documentación de gracias, si tienes el código fuente, también la puedes dar. El oracle muchas veces está reventado, ¿vale? Esta es la situación en la cual muchas veces nos encontramos. Muy bien. Ya no solamente es el coger e intentar meter micro servicios porque sí, sino es, queremos hacer desde cero algo que no funciona. Aquí sí que aplica. En el caso anterior en el cual todo estaba bien montado, o tienes una justificación muy fuerte para deshacer lo que tienes, o si no, no va a aplicar. En un caso como este en el cual el caso de uso es totalmente distinto y el código necesita un cambio sí o sí porque es inmantenible, ahí le aplicamos, ¿vale? Muy bien. Volvemos otra vez a esto, ¿vale? Ahora con ese nuevo caso de uso que hemos tratado. Fijaos que el dominio es exactamente el mismo. El modelo de datos es exactamente el mismo, pero el caso de uso es radicalmente distinto. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esa división en dominios que estábamos hablando? Un tema muy importante. Si os fijáis, antes he dicho que me calzaba a los usuarios. Que los usuarios a partir de ahora iban a ser los clientes. Una cosa que se suele hacer los puñeteros a la mundos es poner que el usuario sea el mismo cliente. Y es mentira. La tipología de datos es como que ocurre con lo de los precios en tiempo real. El usuario como tal, tu usuario, contraseña, recuperación de contraseña, bla, 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 suele ser un caso de uso totalmente distinto de datos, por ejemplo, de faturación de la tarjeta de crédito. Conceptualmente es el mismo, es la misma persona que va a hacer lo mismo, pero el caso de uso es bastante distinto. Entonces, tengamos mucho cuidado con la semántica que utilizamos. ¿Vale? Mantenemos nuestros microservicios de usuarios. Los clientes, bla, 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 bla. ¿Cómo intentamos partir esto en los microservicios? Si tuviese más tiempo, me gustaría que me dices propuestas. Os propongo alguna, ¿vale? Ay, perdón. ¿Cuáles son los puntos críticos? El sistema necesita poder funcionar con tiempo real, como os he hablado. El usuario desea ver su posición global, ve la evolución de las carteras, evidentemente. Es decir, tú te metes en la plataforma, pero lo primero que quiere ver es con la platica. ¿Vale? O sea, es lo que te importa. Para eso te estás metiendo ahí, para saber cómo va tu inversión. El usuario desea ver si está alineado de su estrategia, si no te has desviado, si necesitas hacer operaciones sobre tu cartera para intentar recolocarte. Negocio que el usuario puede ver la propuesta que la han realizado. ¿Por qué? Porque lo que el negocio quiere es que tú hagas compra-venta. Es decir, tú quieres que ejecutes esa cartera porque es donde el negocio va a sacar comisiones. Y es necesario descargar el trabajo del sistema, ¿no? Porque habíamos dicho antes que el sistema está totalmente real. Bueno. Propuesta que yo hago, ¿vale? Esto es un caso semireal. ¿Vale? Quiero decir, el caso de usuarios es un tipo de más complejo, ¿no? Pero es un poco así la división que es. Primero, la parte de usuarios queda aparte, ¿vale? Y se definieron esto de aquí. ¿Por qué se hizo esto? Primero, la parte de clientes y restricciones. Esto es información básica del cliente que generalmente suele ser de lectura. Tú generalmente le estás cambiando día y noche todas las restricciones que tú tienes sobre tu cartera. Si tú quieres hacer que no inviertas en otra cosa, que no sean empresas en las cuales están alineados con los ODS, con el tema de la ODS y demás, tú vas a seguir queriendo hacerlo. Bueno, no es una cosa que lo estés cambiando constantemente. Con lo cual, esta parte de aquí va a ser prácticamente de lectura. Entre las actualizaciones, pero solamente puntuales. Esta parte de aquí, por ejemplo, es el candidato para que directamente esté cacheado. Y directamente sí que hace esa persistencia real. De vez en cuando tendrás tus sincronizaciones y demás, va a ser inminentemente de lectura. Y creo que nos estamos fijando en el caso de uso para definir el dominio. Porque eso va a importar muchísimo a la hora que nosotros hagamos esta segmentación de dominios dentro de los documentos. La parte de instrumentos. Pocas, por no decir ninguna vez, vas a querer el instrumento, el activo, si no tiene su precio. Porque no te sirve para nada. Si tú quieres saber cuánto, cuánta pasta tienes en tu cartera de inversión, necesitas la cartera, las posiciones, los instrumentos y el precio de cada uno de los instrumentos. ¿Vale? Por lo tanto, lo unimos en un solo gobierno. ¿Por qué? Porque su caso de uso es así. Son cosas que probablemente no tengan que ver, más allá de la relación. La tipología de datos va a ser distinta. Pero es que el caso de uso va a ser... Uy, va a ser... Va a ser... No te cojones, hombre. Va a ser el mismo, ¿vale? Va a ir siempre de la mano. Va a ir siempre asociado. Siempre que pidas los instrumentos, si los separas en dos microservicios, vas a llamar a uno y después al otro. O sea, ponlo todo en el mismo. No tiene sentido separarlo. La parte de precios y demás, lo hemos visto antes, ¿no? Muchas veces esto va alineado, es decir, el cálculo de precios... Bueno, el cálculo que se hace sobre los precios para volcías y correlaciones va a ir de la mano, por lo cual tiene sentido que lo pongamos todo en el mismo. Por otro lado, tenemos las posiciones y las carteras. ¿Por qué? Porque el cliente, según la plataforma, lo que queremos es, como podemos darle, sus carteras y las propuestas que el sistema haya hecho. Porque eso es un requisito de negocio. Queremos siempre poder enseñarle al cliente inmediatamente las propuestas de inversión que tiene para que el cliente las ejecute y el negocio le pueda cobrar sus comisiones, ¿vale? Por lo tanto, tiene el sentido que también vaya a cuantos. Y por último, esta parte de aquí, de las estrategias y demás, cuando tú tienes aquí esta distribución de activos, cuando tú quieres saber si tu cartera de inversión está un 25% en acciones de Europa, ¿vale? Depende de esta parte que teníamos aquí de las propuestas de las posiciones y de las carteras, ¿vale? Por lo tanto, esto va a ser la segunda llamada que hagamos. Según el de un cliente, cargamos carteras, cargamos propuestas y cargamos todo este tipo de información para saber si el cliente está alineado o no. ¿Y aquí? ¿Vale? Y aquí un truco. Fijaos que hemos sacado esto de aquí, las carteras modelo y las propuestas modelo... Y las posiciones modelo las hemos sacado aquí. ¿Por qué no las metemos en el otro lado? Bueno, si tú tienes una propuesta basada en una cartera modelo, el listado de activos que tú tienes es el mismo, porque se basa de aquí. Es decir, si tú tienes una cartera modelo, en lo cual te dice, tú tienes que tener un 50% de acciones de Google y tienes una propuesta hecha sobre esa cartera, el listado de activos va a ser el mismo. Por lo tanto, cuando tú aquí pidas los activos de la propuesta, ya vas a pedir los mismos activos que te van a servir luego para la cartera modelo. Te ahorras una llamada, ¿vale? Estamos ahorrando el latente. Y dices, joder, ¿qué le estás todo allá comprando ahí un poco, haciendo trucos feos? Yo, pues claro, ¿qué vas a definir? ¿Un sistema de dominios que no cumplan los objetivos del caso de uso que se está aplicando? ¿Esto es feo? Sí, pues esto que es feo. Pero es que tú lo que tienes que hacer es adaptarte a ese caso de uso. Si en un momento dado esto cambiase, pues tú harías que cada vez que quieras cargar el resultado de la cartera modelo, se vaya contra aquí. Pero si puedes ahorrarte una llamada más, puedes ahorrarte una latencia más, porque ya con este truco tú consigues que la propuesta ya tenga esos activos, eso que te gana. Recordad que aquí lo que estamos haciendo es un sistema que dé respuesta a negocio. Por mucho que queramos hacer el sistema súper bonito con las plotitas de Amazon, lo que queremos realmente es algo que funcione. Por lo tanto, si en un momento dado hay que hacer ese tipo de concesiones, pues ya. Esa es un poco la decisión de dominio, ¿vale? Conclusiones. ¿Qué hemos sacado de todo esto? Pues primero, que la tecnología tiene un caso de uso óptimo. Necesito conocer las distintas alternativas. Tienes que saber en un caso de uso en el cual tú tengas una orientación de eventos, cuándo encaja y cuándo no. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué vamos a echar microservicios y cuándo vamos a poner un modelito? Si tú tienes este modelo de datos, el modelo de datos nos da igual. Porque lo que importa es el caso de uso. Hemos visto el mismo modelo de datos en dos casos de usos distintos, que para uno la actitud de microservicios valía y para otro no. Por lo tanto, lo que necesitamos saber es el caso de uso óptimo de esa tecnología para poderla aplicar. Conceder de casos es imprescindible poder realizar un diseño de cuadro de arquitectura, como hemos visto. El diseño de esa solución real al problema. No tiene sentido de una solución preciosa que no funcione. Los trucos que te decía antes del tema de la propuesta modelo, pues tiene todo sentido aplicarlo. Te estás ahorrando latencia. Te estás ahorrando llamadas que son totales durante innecesarias. Es necesario contar con el apoyo de especialistas que aporten su conocimiento. El tema de la volatilidad y las correlaciones, un tío que ya está trabajando en el sistema durante todos estos años, que lo haya construido, lo va a saber desde el primer momento. Nosotros, cuando vemos el modelo de datos, tenemos la más remota idea de los casos de uso. Esa persona que está haciendo el mantenimiento, esa persona que está haciendo el trabajo o el desarrollo inicial de ese proyecto es el que te puede aportar todo ese conocimiento. Bueno, es simplemente que debemos de saber los puntos fuertes y débiles apoyados a todas estas personas que son los que realmente los conoces, ¿vale? Como equipo desarrollador, lo que tenemos que hacer es aportar valor. Si algo de lo que hacemos no aporta valor, no sirve. ¿Valor qué es? El sistema está destrozado de qué rehacerlo. Eso es aportar valor. El sistema está destrozado y no podemos hacer cambios. Eso es aportar valor. Muchas veces aportar valor es recrear todo desde cero. Crear una arquitectura desde cero. Pero tenemos que estar citaros en que aportemos valor. Y única y solamente cuando aportemos valor, el negocio podrá contar con nosotros. Y sobre todo, nunca, nunca, fíjate de un solo mundo, ¿vale? Esto es la principal del todo. Bueno, muchas gracias a todos. Este es el logo, logo de Paradigma, ¿vale? Que hemos hecho un rebrado. Está chulo, ¿no? Si tenéis preguntas o... Tomáis cervezas, ya queremos encontrarlo. No, 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 no.